Estás a mi lado Miramos la luna La noche en silencio Nos arrullan las estrellas Miramos los destellos Del cielo van cayendo Y en cada uno va un deseo Yo te quiero para siempre El viento se detiene Para ver cada caricia Que nos damos sin medida La luna es testigo En el brillo de nuestra felicidad En el brillo de tus ojos Se reflejan las estrellas La luna está más cerca Y eso pasa en su camino Miramos los destellos Del cielo van cayendo Cada uno va un deseo Lo que quiero para siempre El viento se detiene Para ver cada caricia Que nos damos sin medida El amor, el amor existe La luna es testigo La luna es testigo La luna es testigo Y en cada uno va un deseo Y en cada uno va un deseo Que nos damos sin medida La luna es testigo La luna es testigo